grabación estremeame esta ves esa es una frase que nunca he probado en la cama hola 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 me oigo a mi mismo porque estas mal puesto ponte bien que si no te va a salir chepa ahora ya no me oigo a mi mismo ves te pusiste bien claro la chepa me hacía reverberación y creaba eco a mi me daba un pánico eso de niño que te diese eco la chepa eso específicamente de niño yo igual andaba no encorvado como tal pero si que no tenía la postura mi forma de andar digamos que no era de las más erguidas de mi grupo no iba sacando pecho palomo y mi viejo era muy consciente de esto y todo el rato me andaba enderezando mi padre un tío grandote metro ochenta que tenía un gimnasio te agarra con una mano en el pecho y la otra en la espalda te pega un meneo y me colocaba recto de golpe y me lo dijo tantas veces que ya me volví como súper autoconsciente en plan tengo que andar recto tengo que andar recto y a la que se me iba un poquito yo que sé la cabeza para abajo para lo que sea ni que sea para mirarme los zapatos me venía a la cabeza mierdas de vas a ser un jorobado vas a dibujar un ángulo de noventa grados solo vas a abrir el suelo un montón de mierdas súper tóxicas por estar un poco agachado miras para el suelo y empiezas a oír no 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 y las gárgolas por la calle hola eric pues sabes que hay gente que intentando no tener joroba se la causan ¿cómo? sí porque no te quiero causar un trauma ahora bueno bueno uno encima del otro lo apoyaré en la joroba la cosa es que hay gente que piensa que claro si mira hacia arriba o hacia atrás fuerte evitará la joroba y lo que no se dan cuenta es de que la espalda va haciendo como un sifón hace como una S entonces si tú lo que quieres es poner más recta la parte de arriba de la espalda lo que tienes que hacer es mirar hacia abajo y mover toda la cabeza junto con la espalda hacia atrás para que se quede recta pero si tú simplemente miras hacia atrás en realidad estás creando una S más pronunciada y estás enchepando más la parte de la espalda claro ahora voy a estar todo el stream súper autoconciente de esto tío tan tranquilo de pronto like fire hell fire y tú es mi onda y yo ¿qué? va a ser así pero arritmico total like fire hell fire la versión de las Spice Girls o sea aquí está aquí está Rangu y Kiara yo estoy todo guay ¿no? como enfadado y con los dientes afilados y tal pero luego Kiara Kiara te está mirando y sabe que es superior a ti y está pensando ¿lo aplasto como una hormiga o juego con él? está canalizando a su chansilla interior oh no está en el chat Eric está en el chat oh no corre 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 apaga apaga cierra cierra todo cierra todo jajajaja fable jajajaja todo gira al final y vuelve a lo mismo cuando me enseñaron el dibujo dije igual pollea un poco ¿no? y me dijo Pazo si quieres lo cambiamos o lo que sé dijo no 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 que pollea que pollea igual pollea un poco jajajaja está de po puta madre jajajaja en la búsqueda del tesoro hay un tesoro enterrado sí que habíamos encontrado el 4 o el 5 el mapa ¿te acuerdas? ah vale sí los trocitos aquellos vale vale de lo de las pistas capilla de Scorm Scorm el juego este de los aliens que te gustó mucho casi casi jajajaja interesante de verdad en todas las estanterías no hay absolutamente nada interesante menos mal que miramos menos mal que miramos en la correcta a lo mejor es como estos tíos que tienen una estantería super llena de videojuegos y tal ay no tengo nada que jugar no sé a qué te refieres jajajaja me encanta cuando digo una cosa así al aire y eres tú me lo ha pasado más de una vez y nunca me doy cuenta jajajaja leal como cuando estuvieron de moda los tatuajes tribales y mientras tanto erika lo ajá ajá estuvieron de moda ya no que lástima ¿no? y no me di cuenta hasta en el resumido que dice alguien Raúl ¿cómo te pasas con erik? ¿no? y yo pero oh jajajaja es de total mierda a mí no me ofende en absoluto ya 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 pero me sentó mal uh superman un poco superman ¿sí? me lo dicen muchas veces ya no están de moda que no ve entero yo me hice tribales porque me gustaban los tribales no porque estuviesen de moda me gusta el ya no está de moda en un tatuaje que obviamente no es de ahora porque es en plan ¿qué te piensas? que era una calcomanía se me quita el bañarme claro o sea ya esté de moda o no esté de moda esto ya es un compromiso de por vida ya me lo dijo el tatuador antes de empezar a pintarme de colorines el brazo me dijo ¿sabes que esto ya no está de moda? oye pues por fechas podría haberme lo dicho perfectamente esto va un poco hacia el final de la cosa ¿no? no yo creo que tiene los ojitos un poco no sé yo creo que canaliza sus poderes mágicos a través de los ojos y los tatuajes de la piel ¿no? ¿crees que tiene toda la piel del cuerpo así? cuando se entere que ha pasado de moda ya ¿tú crees que el proctólogo tiene que llevar gafas de sol? yo no me fío de este un pelo ¿eh? habéis progresado mucho estos últimos años ¿eh? la gente empieza a preguntar ¿cuándo os verán en la arena de Witchwood? antes de que partáis de nuevo os he dejado un movimiento raro le meto la hecha en la espalda ¿eh? no me fío un pelo a ver bien es morenito un viejo amigo mío ha desaparecido se hace llamar el arqueólogo en realidad es paleontónico puede que haya topado con algo gordo quizá lo suficientemente gordo para poner su vida en peligro que lo mate por gordo entendido se dice que podría esconderse en algún lugar de Witchwood si es que no está ya muerto que lo mate está en Witchwood vamos espero que no sea demasiado tarde que lo mate por el culis vamos hecho lo he entendido todo a la primera que raro juraría que el jefe del gremio lo dijo bueno pues a Witchwood que tengo aquí colgado ah lástima ah pero mira se nota la diferencia o sea el daño que te hacían antes estos bits ¿te acuerdas como se esquiva? a ver sí pero me está encaderando encadena esquiva por favor está atacando donde vas a estar tienes que estar más lejos por favor que no me puedo mover Eric tío que es que no me estoy pudiendo mover Raku ponte el ataque de moverte si acaso acuérdate del eso ¿qué le está pasando ahí en el pico? tiene flojera a todos pasa a veces es la edad el arqueólogo es el tipo imaginario de Sonic Boom es verdad Cliff hostia Cliff nuestro Cliff nuestro Cliff vaya joder si combinas hablar con las llaves ya es extra sobre estimulación ese tiktok es que es una cosa tío no te he explicado lo que me ha hecho tiktok con el último cuéntame cuéntame que creo que oí algo uy martillo mangatón martillo obsidiana pues la obsidiana la tendrá en el corazón porque por fuera no estaba la lo puse lo puse por twitter yo tengo los pero cuéntamelo bailando mientras suena claro I made you look pues ríete que por ahí por ahí van los tiros subí un tiktok yo lo que hago es grabar todos los shows los dejo guardados y después publico uno uno cada cada semana y publico espera se llamaban guantes de cola de cota cota de maya Publico uno en YouTube y el mismo en TikTok, ¿vale? Yo solo me interesa hacerlo en YouTube, pero como TikTok también está ahí, pues lo subo y tal cual, y ya Y los subo más o menos a la vez, miro uno, veo que no hay problema, subo el otro, lo dejo ya puesto Estaba en directo mientras hacía esto Y me empiezan a comentar por el chat, oye, ¿y lo de Shakira? ¿Y lo de Shakira? Y digo, ¿qué? ¿Shakira el qué? ¿Qué queréis? ¿Que hable de la polémica esta que hubo o qué? Sí, 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 y abro el TikTok y lo primero que escucho es TikTok había considerado que ese vídeo no era suficientemente interesante Y sin yo pedírselo ni especificárselo, quitó el audio y le puso Shakira de fondo Estaba en directo, me quedé a palmos, tío, digo, ¿cómo ha pasado esto? En tu próximo episodio, para que no se aburran, tienes que decir Y hoy os traigo 25 curiosidades He resuelto el asesinato de JFK Jack quería robarle el rubi Dejad que un pollo se ocupe Crucemos los dedos, veamos qué puede hacer el héroe Seguro que ese Thunder podría hacerlo, ¿pasa mucho por aquí? Uh, el hermano de Whisper, ¿te acuerdas? Ah Podrías hacer algo de ejercicio, hacer algo de músculo Vaya, por Dios Nos falta fuerza Habrá que volver cuando tengamos fuerza, porque es lo único que queremos Me pregunto si habría sido mejor donar 3 de una sola vez A la mierda Y si le doy una más, apostando se consigue más dinero Más dinero que donándolo, seguro A ver, ¿a este qué, le mato o qué? Yo le daría el rubí, tampoco es que los últimos 3 los tiraste al suelo O sea, no veo tampoco por qué te importa tanto Le puedo dar el rubí y matar después No conseguiréis algo por nada ¿Qué vale ese nombre para vos? A ver, es que no sé cómo dar cosas Creo que tienes que colocarlo en la barrita Y seleccionarlo a él como objetivo y darle desde la barrita Como cuando lo tiras al suelo, pero dándoselo a alguien Eso es un fábrica Rubí No, rubí Ay Has perdido la capacidad de tirarte pedos para tener un rubí Así que entiendo que te lo has metido en el culo Es H-I-T-S Hits ¿De verdad? Casi Mira cómo corre El juego sabe lo que hace la gente Tienes que... Ahí Dame mi rubí Ven aquí Es mi rubí No cambies de estancia En fin Bueno, a lo mejor ahora hay un rubí dentro de la culo No estás contento, Eric Es la primera puta puerta que vamos a poder abrir Eran cuatro letras Podríamos haber probado hasta que saliese Sí, sí, podríamos Lo que pasa es que no sabíamos si a lo mejor había que repetir alguna Vaya ¿Me encontrasteis? Genial Si vos podéis encontrarme ellos también ¿Qué? No debí nunca empezar a estudiar los puntos focales Deberías haber matado al señor del rubí ¿Pero cómo iba a saber yo que a Jack también le interesaban? ¿Sí? Jack of Blades He robado un libro de eso Tiempo para explicaciones Oh, deberíamos leerlo entonces Deberías leer mi diario si queréis Ya no lo quiero Y ahora si me disculpáis Me marcho Esto ya no es seguro para mí Gracias a vos ¡Pumada! Tenemos que llamar al chico de Growing Season Y hablar con él acerca de que nos provea de zanahorias No quiere saber dónde se las mete en según qué página Los trucos para que crezcan rectas y grandes No quiero saberlos ¿Erectas y gordas? ¿Te lo decía la propia misión? ¡Eh! ¿Vamos al puticlub? Por favor Gente ¿Dónde estaba el puticlub? Que no me acuerdo Era... Era en los pantanos aquellos Sí ¿En los campos tumularios? ¿Puede ser? Puede ser ¿Pudiera ser aquí? ¿Puede ser eso de ahí? Venga, dale Darkwood, dicen ¿Eso estaba en Darkwood? No lo sé Frases que se dicen a los amigos ¡Eh! ¡Vamos al puticlub! ¡Vamos! Es friendship walls Como tío que he tenido un día de mierda Que no me apetece ¿Sabes lo que te animaría? Vamos al puticlub Unas putas ¡Venga! ¡Venga! Tranquilamente Por ahí anda ¿Ese es el prostíbulo? No tiene pinta No van a ser guapas las putas Ah, bueno Me equivoqué ¿Cuántos? Mírala Si vienen ya casi sin vestir ¡Toma! Hostia, pues sí que mola el hechizo al final Let's go ¡Guau! Creo que no quieren que esté aquí Eh... Por bueno Si nosotros queremos estar aquí No mandan ellos Eso es cierto ¡Mira! Un rubí ¡Bien! Ahora puedes saber el nombre del tío aquel Tatuaje, pierna, clantalín No está de moda eso ya ¿Cuaderno cubierto de polvo? O sea En la biblioteca del gremio He dicho Aquí no hay nada interesante Y aquí literalmente me llevo un cuaderno lleno de polvo Hombre Un prostíbulo es el lugar donde aprender sobre polvos, Eric ¿Poción? ¿Eras hábil? Te dejaste una de experiencia, creo No sé qué estamos haciendo ¡Nananara! Vale Me está interesando esto más que la misión La misión sabonera del gremio, eh Vinimos buscando putas y encontramos oro Y después iremos a las putas Con el oro que encontramos Claro Porque ir a las putas sin oro es tontería, la verdad Creo que era el... Vale Era Puede leerse en la inscripción No estaba muerto, solo durmiendo Pero me enterraron igualmente Mala pata ¿Y cómo lo pudiste escribir después? ¿Sí? Dice ¡Dejadme salir! Eso es un crimen, ¿no? ¿Tú crees que hay gente que sabe todavía de este sitio? O sea, este lugar lleva abandonado suficiente tiempo para que nadie se entere Es que era esta Sí Sí que era Terminé antes que vos la cámara Y además te dieron algo Así que... Nos dieron un tatuaje Sí, no sé Igual era eso Se me hace muy raro que fuera solo eso Esta zona tiene pinta de ser algo, ¿verdad? Por... Sí Todo lo que ha ocurrido A lo mejor necesitamos el tatuaje para otra cosa En algún momento Puede ser, puede ser Alguna misión de los no muertos Sí, sí, eso tiene sentido Venga, ahora esas putas Venga Y vino una prespituta Y me hizo una mamada de prestipitación Pero la otra Entre mientras Me echaba droja en el colacao ¿Esa puerta hablamos con ella alguna vez? Hola No se permiten solteros Buscaos una parienta Un pijo con título El pijo lo tengo Uy A ver, estaba distraído, ¿eh? Sí El premio sabe mejor después de currárselo, Eric Mantén la vista en tu heroico destino Espero que tengan El puticlub Espero que tengan panes fehacientes por lo menos Acuérdate de apretar el botón de la experiencia Lanzaste rayos sin querer, pero le diste No, es que si le doy al botón de la experiencia Y al de atacar, lanza rayos Ah San faldón ¿Dónde están las putas? Exacto Era un héroe, ¿eh? El héroe que... El héroe que se merecía solear Esos eran, Hobbs El otro en plan de... Uy Le empieza a sudar así la frente, ¿eh? Campamento Darkwood ¿Dónde están las putas? Pollito crujiente, no... ¿Pero podemos especular con pollitos? Eso sería muy loreapropiat No lo sé Vamos a comprar cuatro pollitos He venido a empeñar a mi hijo Canta, Patricio, canta Estas son las mañanitas Como guitarra, baboso Ayúdenme, van a empeñar Y entonces dije, vale Si llego a Faraón en algún momento Sería muy guay que se llamase Rangu Pero con los caracteres egipcios Y era en plan Ra es fácil Por Ra Luego Ankh, ¿sabes? Que también, como Tutankamón y tal Y dije, pero no sé si alguna clase de Gu o U O algo así para hacer Ra, Ankh, U o algo así Y dije, vale, voy a buscar cuáles son las sílabas de egipcio Ajá Del egipcio antiguo Lo busco en Google Y entonces Google me pone Las sílabas de egipcio son tres Egipcio Y yo en plan, vale Y apague, ya está Ya me llegó No hay suficiente internet por hoy Qué grande Google Siempre y cuando se le necesita Google Llámame una ambulancia Una ambulancia Gracias Antiguo portal Tú fíjate más de ti que de mí Porque yo soy una mierda orientándome Vale, venimos de portal culis Vale, vale Yo es que lo recordaba al revés Del chat Podrías duplicarlo Son una mala influencia para mi Problema del fable con la ludopatía Joder, tú ya pensabas que te habías librado De la catedral de Notre Dame Apuesta, apuesta, apuesta Se me había olvidado No dobles la espalda O se te encajará Mi espalda Qué chulo es ese ataque Por favor Erick solo tenía una pequeña preocupación Las putas Quedar jorobado por su mala posición Y no gustarle después a las putas Tendríamos que hacer una película de eso Las putas Y la versión alternativa ¿Y es esto? La versión alternativa Lilo es puta Mamada Mamada Se necesita Familia Me ha hecho gracia a mí mismo ¿Es este el puticlub? ¡Mira el burdel de Darkwood! ¡Damn! Bueno, pero los panes son fehacientes ¿Eh? Yo para donde mira Pero estoy olvidando mis modales Mi nombre es Madame Minche Sed bienvenido al famoso burdel de Darkwood Os lo ruego Caminad conmigo ¿Cómo la mira al culo? Ahí hay un agujerito ya El burdel es un paraíso de placer En un mundo peligroso Las armas y los conjuros están prohibidos aquí Yo solo necesito esta arma Para escapar de sus preocupaciones y responsabilidades Pero... Y esposas Tenemos nuestros propios problemas A ver, fehacientes son, ¿eh? Sí, sí Casi no le veo la cara Es lo que podríamos llamar un déspota cruel El señor Groupe El señor Groupe Sí, o sea, el señor mete mano Sí, sí O sea, el chulo putas es malo Y me quedo... Loco Si pudiésemos encontrar las escrituras del burdel Pero seguro que no querréis oír todo esto ¿Puedo comprar el burdel y gestionar putas? Creo que sí ¡Ay, Dios! Puede ser el nuevo chulo putas Este guardia será tu guardia Y podrás foñártelo ¿Cómo? ¿Has dicho... ¿Disfrutad la visita? ¿Se lo has dicho tú al guardia? ¿Sobornar a los guardias? ¿Por qué? Creo que me lo ha dicho él a mí Pero con la misma voz que el protagonista Y con la voz del seguir No sé A ver, podríamos comprarle 50 de estos Groupeing Season Groupeing Season Cuando la presión de ser un héroe se vuelve excesiva Ahoga tus problemas en dulce alcohol Aviso Puede afectar las capacidades motoras Algunos listillos se sacan una buena cantidad de oro Comerciando entre tiendas Cuando escuché el sonido de aplausos Pensé que estaba enculeando A ver, estoy viendo mucho pan fehaciente de yo por aquí ¡Hostia! Da gusto verlo, ¿eh? Sí, sí La que va vestida solo con correas Está guay porque Uno, es erótico Dos, seguro que no la pierdes Está mirando para todos los lados Estoy en el puparaíso Sin papanes no hay puparaíso ¿Hola? No podéis subir si no venís con una de las damas, señor Vaya, por Dios ¿Quieres catar el producto antes de comprarlo? Pues a mí la de las correas me ha gustado Me recuerda a un bicho de Shin Megami Tensei ¿Cuál el ángel de la justicia? El ángel que va medio desnudo con correas La lechuza de Harry Es cara Ah, esta es Hedwig Pensaba que estaba hablando de otra persona Sí, yo también Y en el cuadro está Lara Croft de la Play 1 ¿Te lo has visto? ¿Dónde? A la derecha, en la esquina Ah, pues sí Parece bastante Cuenta Lara Croft ahí en este juego Tío, ¿te das cuenta de que si a esta señora Le tapas la cara Se convierte en un Digimon Y si le pones alas es una persona? Sí Vale, Hedwig cobra dos mil A ver Hombre, que dulce la muchacha La anciana Bueno, es la que más experiencia debe tener Un amigo solo os costará 50 de oro 50 Menuda ganga Yo solo digo Mamadas sin dientes Venid conmigo entonces Que me encanta No tengáis miedo Mamadas significa familia Los ancianos moran Bien Aquí están naciendo los valores que determinarán Soleana en el futuro Ay, ay, coño Iba a estar mirando el Hay una sola cama Solo puede venir un cliente por ver Ay, tened más cuidado No querréis romper nada, ¿verdad? Eso está mejor Ay, Dios A vos gustar lo que yo hacer Vos veréis Venga San Faldón es un esclavo sumiso De mi gusano No hables así de mi papolla Uuuh, sí que van a esta Y se rasca la cabecita Hostia, ¿dependerá de tus estadísticas? ¿La hemos complacido? La has complacido siendo un hombre débil Eso no es bueno Bueno A ver, ¿cuánto cobran las otras? Te vas a gastar los 10 mil Esta es la que más lo ha disfrutado No esperaba esa técnica con el bigote Vale Vas a gastar todo lo que hay en el sitio Claro, si este será mi burdel Tendré que saber qué es lo que se ofrece Bienvenido héroe Soy Lucrecia Hombre, Lucrecia Si buscáis algo un poco más exótico Encontraréis lo que buscáis en mí Veo un atisbo de interés A este hombre le va a hacer ¡Pah! Y va a salir polvo, tío Estas que tengo en este bolsillo Eric Llevamos la peluca Es lo que te iba a proponer Le tenemos que dar alcohol Y tener la peluca Yo creo que si te vistes de mujer Te pones la peluca Y le das alcohol Lo tenemos Vale, vamos allá Lo que pasa es que no sé Si tenemos parte de arriba De mujer Creo que solo faldas ¿Cómo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué se te estaba? Se te estaba sugiriendo ¿Qué pasa, Eric? Sí, sí ¿Os interesa alguna de... Ah, sabe que no eres Hay que emborracharlo primero ¿Qué hombre? Sí Tenemos que... ¡¿Qué hombre?! 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 ¿Qué hombre?! Está acompañando Todo fuerte No, sois vos, jefe ¿Todo va bien? Me ha contratado a mí Creo que he bebido demasiado Tiene las pestañas también Aparte del gel Duerma la borrachera ¿Puede ocuparse de él, héroe? Claro De acuerdo Podéis pasar Mamada significa familia No importa mucho Si no fuerais un nuevo Eta componente Os enseñaría un par de cosas Bien Espero que se os pudre Y os caiga a trozos ¿Las escrituras? Creo que se refiere a la polla Supongo que eso Ya ha vuelto a beber ¡Ah! ¡Ahora somos! ¡Bien! ¡Ganaremos dinero de esto también! ¡Somos chulos de putas! ¡Erik! ¡Somos súper malas personas! Pero mola ¿Y ahora te puedes acostar con ellas gratis o cómo? A ver ¡Hedwig siempre gana más oro! ¿Por qué vas a por la dominación? ¿Queréis que os enseñe cómo? Te das un revolcón con la mano ¡Seguir a Hedwig! ¡Sí es gratis! ¡Gratis! ¡Sexo gratis! ¡Has descubierto el... ¡Ahora quiero verte suplicar! ¡Uuuh! ¡Eso no a servir aquí! ¡Aquí mandar Hedwig! ¡Madre mía! ¡Hedwig! ¡Ahora entendéis! ¡Hedwig la mejor! ¿Ya? ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ig bin ein Hedwig! Y Big N9 lo follan, ¿no? Vas engañando a jovencitas ¿Para qué se vuelvan putes? ¡El nuevo Andrew Tate! He estado hablando con las chicas y... Bueno, nos hemos hartado de esta vida Y como el viejo Groppy ya no está Sé que es mucho pedir, pero tal vez podríais considerar convertir esta casa en un refugio para mujeres Ahora tienes que elegir entre ayudar a las mujeres o ser un misógino, Eric Si es un refugio ¿Y dejar que se convierta en refugio? ¿Un refugio para las mujeres o un refugio para tu rabo, Eric? Pero si es un refugio, ¿puedo seguir teniendo sexo gratis? Probablemente no Es la decisión correcta Es la decisión más difícil que ha presentado este juego No podrías volver a apoyarte a la señora Es la primera vez en todos los capítulos que realmente hay un dilema moral Es la primera vez que las decisiones importan Las grandes decisiones de los videojuegos, ¿sabes? ¿Estás seguro de que quieres cerrar el burdel permanentemente? Sí, con todo el dolor de mi corazón Esta ha sido la decisión más difícil que te ha puesto un juego nunca, Eric Joder, jamás Hombre, más tendrán que trabajar para vivir, pero no de putas Hedwig, ahora feliz ¿No puedes romancearlo? Hedwig Creo que no le gustas Hedwig, no No, me estás diciendo que cuando te pagué por follar solo follaste por dinero No te gustaba yo a ti como tú a mí, era todo un afaro, puedo creer O sea, ya está Ríndete, Eric, ríndete ¿Y con alcohol? ¡Eric! Escuché a un streamer decir que esto estaba bien ¡No! No hagas caso, Eric, que luego en el congelador huele muy mal ¿No? Oh, lo usamos para dormir o algo Bueno, ahora podemos dormir y la alquilamos Básicamente Joder, ojalá fuera así de fácil vender casas, tío ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes una niña? Eric, ¿por qué? ¿Por qué hay una niña en tu casa? Estaba en mi casa Yo qué sé, Rangu Ya estaba No, no, mentira No estaba cuando llegué Apareció mientras dormía ¿De dónde me voy? ¿Al gremio? Cada vez que te despiertas Hay un niño Estaba en mi casa Es mi casa Ha entrado el niño Ha pasado ya tres veces El niño entró, no yo ¿Era un niño o una niña? No me quedó claro Igual era el niño de siempre Que te ha cogido cariño Me fui corriendo muy rápido Encima prematura Ay, Dios ¿Te acordaste de alquilar la casa? No, me fui corriendo Había un niño Me iban a poner una multa Por allanamiento de morada Y probablemente por otras cosas Completamente infundadas Recompensa 6200 de oro Y de renombre 800 Ok Joder Tres polvos de dominatrix No Ay, se pone triste Mi Hedwig Eric ¿Quién nos volverá a poner del putísimo revés? Como Hedwig Una seta de Digimon Cuesta un polvo dominatrix Mira tú Porque las quería El mollamog aquel Se fue al éter Ah, ahí viene ¿Por qué me llamas maldita cosa? Yo solo digo que esta mujer es muy blanca Pero esta vez ha ido demasiado lejos Uy, es verdad Y no estaba la mujer antes Mira qué cara de Valverina tiene Sí Valverina y Casquibana Y Casquibana Y tú sabes de eso ¿Yo llevaba un burdel? Da torrándome en medio de la conversación Le mataste tú Mi marido usó armas de plata Para cazar al último Valverino blanco Tomad, por favor Acabad con su dolor Eso es lo que un Valverino diría Potenciador de plata Ah Ahí estamos Pero no tenemos Pensé que igual ya teníamos alguno Por eso te decía de mirarlo Maravilloso Un héroe de vuestro calibre Se merece la gloria de luchar en la arena Y el césped, ¿no? Debería estar esperándoos Para cuando regreséis al gremio Oh, a propósito del gremio Os han enviado esta carta De vuestra hermana Sí, yo solo veo que falta La esposa del señor aquel ¿Dónde está? ¿La has visto? ¡Eh! A lo mejor ahora ya puedes enfrentarte a... A los del club de la lucha No, a la puerta aquella que decía Solo dejaré pasar a un guerrero fuerte ¿Sabes? Ah, el que decía Me gustan gordos y cebollos Ese era otro Ah Pero ese aún no has comido suficiente carne Libros Ah, se pueden leer los libros desde aquí Uh, genial Carta de Teresa Venga Querido hermano Siempre he sabido que éramos especiales Y ahora tengo pruebas Este libro Esto es un test de inteligencia que te hicieron Este libro habla de una línea sanguínea Que data de los tiempos del viejo reino Relacionada con una espada Con poder suficiente para dominar el mundo Una línea sanguínea De la que nuestra madre formaba parte Esa certeza tengo Una línea sanguínea A la que ambos también pertenecemos Quizá con vuestros ojos Podáis comprenderlo mejor que yo Yo hablo con las páginas Pero ellas no me responden Teresa Claro, porque eres ciega Eric No se lo digas Que no es que no lo sabe El libro dice Aunque el viejo reino desapareció siglos A Todavía quedan restos del mismo dispersos por todo Albion El gremio Con todo su esplendor Ruinas arquitectónicas Oscuros e impíos secretos acechando bajo tierra Pero algo más perdura Aparte de piedras y magia Pues aún permanece entre nosotros El legado palpable del propio reino Un linaje vinculado a todo lo que engrandeció el reino Un espíritu noble Ensanchece al hombre más pequeño Y acabó de algún modo por destruirlo Se desconoce si son los descendientes del propio arconte O los creadores de la espada O quizás de aquellos que lograron extinguir su poder Aunque generaciones los separan de los días de la caída Todavía quedan hoy supervivientes de esas líneas sanguíneas Y un ancestral poder corre por sus venas Quizá lleven una vida de héroes O quizá pasen desapercibidos entre la multitud O quizá hayan perdido un prostíbulo Y tengan dos casas y añoren a su... O quizá la línea se haya ido a la mierda desde que se escribió el libro O quizá hayan procreado como conejos y haya un montón Pero su vínculo con la espada utilizada por el mismísimo arconte La espada de los eones Está confirmado en todos los documentales que he descubierto ¿La espada de qué? De los eones ¡Me tocan los cojones! ¡Eh! ¡Me pillaste! Si logro encontrar... Te falta albión Me falta, me falta Si logro encontrar a los descendientes vivos de esta línea sanguínea Puede que logre desvelar qué fue de la espada ¿No sería la espada aquella que estaba clavada allí en una esquina? ¿Qué te molaría? Aunque si es esa, pues tenemos malas noticias para nuestro padre Y quizá se puedan reinstaurar los días del viejo reino Todas las señales apuntan a alguien Aunque ahora lleva una vida sosegada Sus múltiples hazañas la señalan Y ahora... Wayspert Y ahora su línea sanguínea continúa en su descendencia Un hijo y una hija Y algún día heredarán el poder que alberga en su interior Somos powerful Bueno, lo de matar balberinos, algo me decía ¿Qué manido está también? Eres el elegido de sangre Porque los dioses y los reinos pasados Joder, tío ¿Qué título le pongo yo a un capítulo que ha ido sobre putas? Eso es lo difícil No lo sé, pero la miniatura la tengo bastante clara Panes fehacientes y correas Me van a desmonetizar A ver, ¿cómo se guardaba la partida? Que no me acuerdo ya Guardar mudo Bien En el 3 Sobre escribir Ole Pues gente Ay, por Dios Vamos a hacer una raid a alguien Venga Y nos vamos a tomar por culo Bueno, te digo una cosa Este juego ha hecho la prostitución mucho mejor que Fallout Porque en Fallout había un fundido negro y ni siquiera decían una frase graciosa Aquí dicen frases que claramente no sabían lo que estaban diciendo Para nada Eso o pasaron olímpicamente Porque sí, así Oh, sí Qué bien, héroe Como me gusta, héroe Así que así son los héroes Después de pagar 2.000 Igual te merecías un poco más de actualidad Claro Un poquito más de cariño Ay, Dios Vale, vamos a hacer una raid a alguien Aquí le hacemos una Está Juan, mira Venga, hazle una Que está volviendo a los streams ahora después de un añito sin darle Juan Díaz del Gato ¿A qué está jugando? Al Stray, al juego del gato Uh Él es el creador del meme ¿Qué coño es un gato? ¿Ah, sí? Sabes el juego este de la brujita y las preguntas, ¿no? Mayotori Sí, sí, sí Y en un momento dado había una pregunta sobre ¿Qué personaje es un gato? o algo así Y él estaba muy pensativo y decía Claro, pero ¿Qué coño es un gato? Que yo creo que quería decir ¿Qué coño es un gumball? Porque era una de las opciones ¿Qué coño es un gato? Y llevo como 3 años repitiéndole esa mierda Que bueno, estos momentos donde hay una pequeña desconexión en el cerebro Sí, sí, sí Task fails successfully Exacto Pues os vais con Juan Preguntarle ¿Qué coño es un gato? Y él ya sabrá Que vaya muy bien, gente Hasta luego Besazo Adiós Los negros son inferiores ¿Dónde están las putas?